Las niñas y los niños somos iguales, queremos que respeten nuestros gustos personales, llegar a ser un día lo que imaginemos, pues en este mundo juntos viviremos, juntos viviremos, juntos viviremos. Bueno, y esto que estamos escuchando pertenece, mejor que lo presente nuestra siguiente invitada, perteneciente al Consejo por la Igualdad de ADG, Maite Fernández, buenos días. Hola, buenos días, Yolanda. Es que me ha sorprendido enormemente la selección musical que habéis escogido para el día de hoy. ¿Qué es? Pues mira, es una canción infantil sobre la igualdad de género, y precisamente elegí esta canción, ya que soy maestra de educación infantil, por el contenido en sí que tenía, porque yo siempre defiendo, desde el punto de maestra, de educadora, que en sí los niños no nacen sabiendo si son niños o niñas. Ellos se ven como iguales, se ven como amigos. Es la sociedad que luego los va marcando y diciendo, pues tú debes de hacer esto o tú no debes de hacer esto. Entonces, en sí, esta canción me pareció muy apropiada, ya que habla, ahora que hemos estado, bueno, todavía seguimos, ¿no?, en las fases de desconfinamiento, pero bueno, con el tema de lo que nos ha tocado vivir por el COVID-19, tener que estar mucho tiempo en casa, pues habla un poquito de las labores de hogar, ¿no?, que, como dice la canción, los niños y las niñas somos iguales, que nos respeten nuestros gustos personales, llegar a ser un día lo que imaginemos. O sea, ahí también, aparte de la igualdad, ¿no?, dentro de las labores del hogar, te está diciendo la igualdad de oportunidad, ¿no?, que da igual lo que quieras ser, siempre y cuando te dejen, pues, ¿por qué no vas a ser, por ejemplo, una bombera, o por qué no vas a ser una piloto, ¿no?, igual, de la misma manera, en término masculino. Y luego también otro punto que me gusta mucho, por eso elegí la canción, es sobre los juegos y los juguetes, que dice también lo mismo, ¿no?, que no se preocupen, que ellos deciden con qué quieren jugar, y que no por eso están condicionados a ser una cosa o ser otra. Entonces, por eso me gustó arrancar con este tema musical, ya que, por suerte, ayer se empezó la tercera escuela de igualdad de ADG. Vale. Vale, que como... Un momentito, Maite, antes de pasar a hablar de la tercera escuela de igualdad de ADG, vamos a escuchar la canción de principio a fin, porque una vez hecha la debida presentación, va a sonar de distinta manera. Cuando me levanto, hago mi cama, si ayudas en casa no es ningún trama. Todos los días mi cuarto, yo ordeno, colaboro en las tareas, siempre que puedo. Las niñas y los niños somos iguales, queremos que respeten nuestros gustos personales, llegar a ser un día loco imaginemos, pues en este mundo juntos viviremos, juntos viviremos, juntos viviremos. Todos los juguetes son alucinantes, coches y muñecas son interesantes, por ser niño o niño no te debes preocupar, tú eres quien decide con qué quieres jugar. Que las niñas y los niños somos iguales, queremos que respeten nuestros gustos personales, llegar a ser un día lo que imaginemos, pues en este mundo juntos viviremos, que las niñas y los niños... Bueno, es fenomenal, ¿no?, que ya a los niños se les vayan creando y mostrando canciones desde el ámbito de la igualdad. Muy buena selección, ¿eh?, que se puede encontrar y visionar el videoclip, que es muy llamativo, como dibujos animados, en YouTube, exactamente. Sí, efectivamente, para dentro de... Bueno, tanto padres como educadores, poder ponerlo, en este caso, educadores en los colegios, ¿no? Que nadie, cuando nazcas, te diga lo que tienes que ser o lo que debes de hacer, sino, como dice la canción, que le dejen ser lo que él quiera ser y lo que se está imaginando ser desde chiquitito. Que, una vez más, yo como educadora, que dentro de los colegios pues tenemos lo que son los rincones, tanto los niños como las niñas van a la construcción o van a la cocinita y ellos no están diciendo es que tú eres chica y tienes que ir a la cocina, tú eres chico y vas a la construcción. No, no, no. Ellos se ven con iguales y simplemente se ven que son amigos. Ellos no diferencian si son niños o niñas. Muy bien. Y vamos a hablar ahora de la recién estrenada tercera Escuela de Igualdad de ADEGE que nos puedes comentar, aunque ya tuvimos aquí a la coordinadora y a una de las docentes, pero siempre está bien recalcarlo. Eso es. Bueno, como sabrán ya poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Entonces, por suerte, ya el martes pasado tuvimos, después de todo este confinamiento, la primera reunión del Consejo de Igualdad. Y, bueno, como siempre, con los protocolos oportunos de seguridad y todo, pero, bueno, ya la tuvimos de forma presencial, menos mal. Y en ellos, pues, bueno, hablamos un poquito de la Escuela de Igualdad que fue un éxito absoluto porque en menos de 24 horas hubo 300 inscripciones. De hecho, se tuvo que quitar hasta el anuncio de las redes sociales para no crear conflictos, ¿no? Y, bueno, se trata de cinco bloques en el que toca un poquito todos los sectores. Desde Educar en Igualdad, que está orientado a laulas de educación infantil y primaria, aspectos básicos de la violencia de género. Otro de los bloques es Entrenando en Igualdad, que este está en torno al mundo deportivo. Otro de ellos es Las claves para la prevención, que está muy orientado a lo que es la educación secundaria. Y luego ya el último es Atención a la violencia de género en órganos y entidades sociales, como pueden ser policías, ayuntamientos, para formar a esas personas que le puede llegar una víctima de violencia de género y que sepan cómo deben detener a esa persona. Entonces, lo que me gusta de esta cola de Igualdad, la tercera ya, es que está dirigida un poquito a todo el sector de la población. Y empezó ayer, son cinco bloques, como digo, y acaba el 23 de agosto. Las inscripciones son online. Se puede uno inscribir siempre y cuando haya todavía cabida para alguno de los cinco módulos a través de adg.es barra igualdad. Así de sencillo. Lo encontrarán. Es online, es gratuito y además se otorgará o se acreditará por el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. Es una formación impartida acreditada por este departamento en concreto y se dará también un diploma de una credencial como que has formado parte de estos módulos. ¿Alguna cosita más, Maite? Bueno, también dentro de la reunión del Consejo hablamos precisamente de las intervenciones mensuales porque, bueno, como sabéis, durante el confinamiento, pues bueno, íbamos... Primeramente éramos cuatro personas las que interveníamos y luego ya lo último pues ya intervenieron un poquito más otras asociaciones o colectivos que pertenecen al Consejo y ahora nuevamente como ya retomamos las reuniones pues bueno, lo volveremos a hacer mensualmente siempre el martes siguiente a la reunión explicando un poquito los puntos que hemos tratado en esa reunión y los objetivos que tenemos para la siguiente. Entonces, uno de los puntos pues fue este, el volver a hacer las intervenciones mensuales en la radio que de momento las seguimos haciendo como digo yo telefónicamente pero bueno, espero que muy pronto puedan ser presenciales para vernos por lo menos la cara y nada, con mucha ilusión de que todo vuelva un poquito a la nueva normalidad ¿no? Y luego, bueno, el otro punto fue marcar un poquito las tareas para la siguiente reunión que será en el mes de julio y uno de ellos era porque, bueno, parte del pacto de Estado contra la violencia de género ¿no? Los fondos pues bueno, queda una parte y queremos mirar de qué manera se puede pues invertir en algo que realmente sea bueno para la sociedad en este caso contra la violencia de género entonces estamos todas las componentes o todos los componentes del Consejo dando vueltas a ideas para poder invertir ese poquito dinero que queda todavía. Es decir, que esas intervenciones que se venían dando semanalmente de aquí lo espaciamos cuatro semanas y volveremos a retomarlo ya el mes próximo a principios de mes un día a concretar eso es siempre al martes siguiente de la reunión normalmente tenemos las reuniones el primer martes de cada mes pues sería el segundo martes de mes pero bueno en esta ocasión se tuvo que posponer una semanita más la reunión y por eso siempre va a ser el siguiente martes de cada mes espero que las intervenciones bueno pues sean como hacíamos antes que era Alba era Rita Mónica y yo y bueno si tiene que intervenir alguna otra persona pero bueno en principio se supone que volveremos como hacíamos antes que damos un poquito la portavoz en la radio de lo que hacíamos o lo que hacemos en el consejo de acuerdo en este momento son las 11 y 19 las 5 y 19 si nos escuchan en la redifusión este espacio también se repite por la tarde así que bienvenidos y bien hallados todos los que sintonicen en estos momentos Radio Suradeje voy a dar la bienvenida no te vayas Maite voy a dar la bienvenida a Rita Rita Dicasia que también nos escuchaba a través del teléfono buenos días Rita buenos días como van todos por ahí bueno pues aquí expectantes de lo que ha acontecido este fin de semana concretamente en el fraile con una manifestación antirracismo asististe a ella ¿verdad Rita? sí fue en los cristianos ah en los cristianos del centro cultural de los cristianos sí y cuéntanos estuve ahí con la red de inmigrantes formamos y los juntamos en la situación del COVID-19 para ayudar a los inmigrantes que no tienen papeles y tampoco tienen posibilidades o tienen papeles pero con la economía escasa necesitando una ayudita bueno ha sido bastante emotiva y la verdad es que los años que estamos ahora debería ya estarmos todos en igualdad de derechos oportunidades dando discriminación ni tratos denigrantes ni inhumanos que deberíamos no preconizar no no más muertes a los negros pero no más muertes a los blancos no más muertes a los amarillos no más muertes a los rojos no más muertes a los seres humanos porque nos olvidamos vemos vídeos de menores y estos menores cuando juegan con sus amigos ellos no miran su color de piel entonces la igualdad de oportunidades es importante que las personas no tengan miedo de ser lo que es y conquistar su espacio con respeto y y y ganar respeto también entonces es un poco de esto ahí en la manifestación hubo lecturas de texto poesía presentación también escénica fue una manifestación pacífica bastante bastante personas han acudido no solo afrodescendientes de todas partes los que estaban aquí la red de inmigrantes lo que estuvimos había integrantes de la asociación de Perú de varias asociaciones de Senegal de mujeres de mujeres también de mujeres de mujeres brasileñas padranchetas la asociación de gambia también estuvo y bueno yo puse también unas canciones brasileñas que hablan del tono de la piel también 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 estuvieron bueno la presidenta de la asociación mujeres saharaui sukeina que también pertenece ella es maravillosa desde luego desde luego y además si me permites porque tengo fotos ella portaba un cartel que ponía sin justicia no hay paz había numerosos carteles y además en diferentes idiomas por ejemplo hay uno que dice I can believe I am protestant for this set in 2020 es decir no puedo creer yo estoy protestando por esta mierda en el 2020 o sea no puedo creer que yo ahora esté manifestándome por esta mierda literalmente en el año 2020 luego racismo es el verdadero virus hay otro cartel y luego hay otro que dice we are not trying to start a race war es que la foto no me permite ver we are trying to end o sea como que no estamos intentando comenzar una guerra de razas donde lo que estamos intentando es acabarla o terminarla interesantísimo no eran digamos una manifestación multitudinaria porque tampoco las circunstancias así lo permiten pero desde luego los que erais estabais ahí con una causa bien definida y haciendo todo el ruido posible somos personas somos seres humanos y no más situaciones como la de George Floyd aunque ha pasado en la semana también algo semejante y bueno hablando de aprovechando un momento de hablar de violencia seguimos con con esta historia en nuestro país desde luego y bien apuntabas en relación a eso quería decir una cosa y no menos importante y es recordar bueno la muerte que hubo hace unos días de una mujer de 46 años y sus dos hijos uno de 12 y otro de 17 a manos de un hombre de 52 años que luego se suicidó arrojándose por el balcón que digo yo y por qué no se arroja antes de matar a su mujer y a sus hijos pero bueno esto sucedió en Jaén no había supuestamente antecedentes ni denuncias previas pero bueno esto alerta la importancia incluso no solo a veces de las propias personas que son agredidas sino de los vecinos de en cuanto oigan cualquier cosa peleas que denuncien que denuncien porque al final son las personas que a lo mejor realmente van a ayudar en este caso mira pues a esa mujer y a esos dos pobres menores en total ya son 21 víctimas en lo que vamos en el 2020 de las cuales han dejado a 11 huérfanos en el confinamiento las llamadas al 016 han aumentado un 18 con 21% y en el confinamiento también han sido ya 8 víctimas entonces esto sí que realmente es un virus el cual debemos de parar entre todos pues si la persona que en este momento lo está sufriendo violencia de género no se atreve pues a lo mejor un vecino o un familiar sí le puede ayudar entonces a un llamamiento a que cualquier persona que vea cualquier cosa o tenga incluso la sospecha pues a veces por la sospecha también se puede ayudar pues que llamen al 016 y alerten de lo que está pasando a su alrededor que tenemos que decir que desde el 2003 que se están contabilizando ya van 1054 mujeres muertas por violencia de género desde luego ese apunte tenía que salir hablando de de todo un poco Maite gracias por por notificarlo ya y Rita tú comentabas anteriormente que los niños juegan unos con otros y es verdad es que esto es un punto para reflexionar nosotros los seres humanos no nacemos racistas esto es una conducta es un prejuicio aprendido los niños en un ambiente multicultural juegan unos con otros y ni se fijan de que si tienen los ojos achinados o si su piel es oscura y no se plantean esas cuestiones así que si son conductas o enseñanzas aprendidas también las podemos desaprender es verdad y y debemos estimular eso que tenemos que no discriminar a los seres humanos por motivos de género por raza orientación identidad sexual y y esto es educar a los mayores que están educando a nuestros niños es reeducarlos efectivamente y también en las fotos que yo tengo de la manifestación veo como mencionabas gente de de todos bueno tanto de áfrica de senegal tú el que eres de brasil sukeina que es del sáhara veo también europeos caucásicos blancos con ojos azules quiero decir que eso es donde donde el germen de la igualdad también a nivel racial que ya está sembrando que ya existe pero que quizás no tiene toda la aceptación en según qué lugares de la tierra como por ejemplo estados unidos así que desde luego supongo que cuánto duró la concentración cuánto tiempo estuvisteis pues nosotros llegamos un poco antes de las 10 a la 1 y casi 2 de la tarde empezó a las 11 y supongo que cuando te fuiste a casa Rita fuiste con satisfacción ¿verdad? sí verdad que sí y habían personas aquí de nuestra de la isla que acudieron y que fueron desde de la laguna desde Vilaflor de varias partes de la isla de Santa Cruz también muy bien y esto está muy bonito que la unión hace la fuerza totalmente pues gracias por contarlo Rita y gracias por el espacio un abrazo un abrazo Rita Dicasia también te mandamos otro para ti Maite un beso Maite muchísimas gracias saludos Rita y saludos para todos y bueno nos encontraremos frente a las ondas sonoras el mes que viene a principios de mes también mandamos nuestros recuerdos a todos los integrantes en el consejo por la igualdad de ADG es un consejo que analiza y ve la situación en la sociedad desde una perspectiva de género gracias por el trabajo que desempeñáis que hacéis que realizáis de forma altruista dando de vuestro dando de vuestro tiempo de vuestra energía de vuestro buen hacer en el consejo por la igualdad de ADG son las 11 y 30 pausa y volvemos con todos ustedes Viva la vida actualidad entrevistas compañía y mucho más Viva la vida Viva la vida Viva la vida